Los restos de al menos 60 mamuts fueron encontrados en los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En diciembre pasado se informó que fueron descubiertos los huesos de varios mamuts, si bien se pensaba que sería una decena de ejemplares, ya han sido desenterrados al menos 60 de ellos. El descubrimiento en la base militar de Santa Lucía no frenó los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto, así lo dio a conocer Salvador Pulido, director de salvamento del INAH en su momento. Las labores del INAH iniciaron el 9 de abril de 2019 por la zona ubicada en lo que fue el lago de Xaltocan y donde además de la fauna también se han recuperado 15 osamentas humanas pertenecientes a encierros prehispánicos, vasijas, obsidiana y un cánido que también estaba enterrado a manera de ofrenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!